buenos días soy marc favor y soy director de iniciativas de la naturaleza de la fundación y les quiero dar la bienvenida al diálogo del jaguar 20 y 30 una hoja de ruta para la conservación y economías ecológicamente sostenibles verdes inclusivas y muchas gracias a nuestros organizadores patrocinadores venut y también usaid pues yo siempre he sido un vocero para el mundo natural y para la vida silvestre a través del club de exploradores como vicepresidente conservación y con mis programas de televisión yo trabajo en grace france foundation y trabajo con mi socio rap katavi de él y nosotros trabajamos con penuto y con usaid y orejes como wcs la sociedad para la conservación de la vida silvestre para poder prevenir la cacería furtiva trabajando trabajando también para erradicar el la minería y también la deforestación y empoderar a las comunidades indígenas que están siendo explotadas bajo la esclavitud o trabajo forzoso ahora esto es algo que mary maldick de usaid o tim scott de penut que están trabajando en un abordaje holístico son personas visionarias que no sólo protegen al la vida silvestre para restaurar sus hábitats nativos estos estas zonas amplias extensas en donde deambulan y empoderamos a las comunidades indígenas a tener economías más verdes y tener sustento de vida saludables para que no sean explotados esto se hace como el enfoque de nuestro diálogo 2030 voy a compartir compartir una anécdota con que tengo yo personalmente con el jaguar y con este animal tan poderoso bello y tiene pues yo pienso que tiene las mandíbulas más grandes de todos los grandes gatos pero si estamos salvando a estos grandes gatos felinos estamos conservando su hábitat los bosques las junglas estas zonas extensas amplias de esto se trata este diálogo tenemos también la hoja de ruta 2030 del jaguar un proyecto que pantera wcs y todo lo wf fondo mundial para la vida para la naturaleza trabaja conjuntamente con penut y pues ahí te estamos trabajando con ahora quigley con pantera lo tenemos aquí presente y muchos otros expertos los países son socios con pantera y están creando un corredor del jaguar en américa latina estos países todos son zonas de distribución del jaguar pues ellos también van a estar aquí presentes y vamos a escuchar su perspectiva entonces estoy muy emocionado de iniciar el diálogo del jaguar y una hoja de ruta para la conservación ahora algunos detalles pueden utilizar la ingresar a open y hay un chat para que puedan comentar ahora algo importante es que tenemos la traducción como opción porque va a haber también individuos que hablen portugués y español así que si quieren utilizar la traducción puede también conectarse a la traducción debajo de mi vídeo estoy muy emocionado de presentar a nuestro socio del penut luis felipe lópez calva él es secretario general adjunto y director regional del penut para latinoamérica y el caribe tiene usted la palabra son luís buenos días de parte del perú usa y de pantera el fondo mundial para la naturaleza wwf y la sociedad para la conservación de la vida silvestre wcs y economías verdes inclusivas quiero darles la bienvenida a esta hoja de ruta para la conservación y romías verdes inclusivas y estamos dándole la bienvenida a ejecutores de políticas a la sociedad civil y privada y tenemos la oportunidad hoy de poder conversar sobre oportunidades de invertir en los paisajes del jaguar como parte de los esfuerzos para acelerar el progreso de las ods y construir un futuro mejor dentro del contexto de la pandemia del kobe 19 el diálogo no sólo se enfoca en la conservación porque se trata de invertir y gestionar el paisaje del jaguar y también tratar con las comunidades y darles un mejor sustento y erradicar por supuesto la pobreza reducir la inequidad permítame compartir lo importante que son estos animales para la región de latinoamérica voy a compartir esta información porque es muy importante para los países de distribución del jaguar que brindan aproximadamente el 17 por ciento del almacenamiento del carbono del mundo y una secuestración en alrededor de 8.6 por ciento de la superficie global más de 25 millones de personas se benefician de productos forestales no maderables del bosque del hábitat del agua y 46 millones de personas se benefician de los servicios de aprovisionamiento del agua de la zona de distribución y muchos más ríos bajos muchas personas dependen del turismo basado en la naturaleza y la cultura en las zonas de distribución claramente es importante según las cifras invertir en la conservación del paisaje del jaguar y abordar la crisis dual de la naturaleza y poder crecer nuestro programa el sector privado es un socio clave tenemos que promover beneficios para crear trabajos verdes crecer inclusivamente un crecimiento inclusivo para la transición a un sector más productivo sostenible tales como la silvicultura ganadería agricultura e infraestructura el diálogo jaguar el diálogo jaguar perdona que se lleva a cabo hoy y la serie de diálogos sobre los grandes felinos ofrecen una plataforma para reunir voces de conocimiento que de otro modo no podrían conectarse a través del diálogo de hoy y nuestras acciones de seguimiento tenemos la oportunidad de generar mayor conciencia y nuevo momentum e inversiones en el paisaje del jaguar y esfuerzos para crecer muchas gracias por su compromiso estoy muy emocionado de conocer que se puede lograr conjuntamente a través del diálogo y la colaboración mutua muchas gracias muchas gracias luís felipe muchas gracias por estos comentarios de bienvenida voy a presentar un vídeo muy emocionante del jaguar 2030 disfruten declaración de las voces sobre perdón poces de la declaración de jaguar 2030 las especies no conocen fronteras políticas por eso debemos trabajar conjuntamente como países como seres humanos para proteger esta magnífica especie 2 representantes de 14 países de la zona de distribución del jaguar y más de 50 expertos se reunieron en el foro de alto nivel agua 2030 en la sede de la onu nueva york es un tipo de conferencia de reunión que no suelen pasar mucho esta conferencia es suficientemente importante para que entendamos la conexión de los países en el área de distribución del jaguar y asegurar que siga siendo protegido reconocer que los jaguares no sólo es un símbolo de la vida silvestre es un símbolo de la salud del planeta necesitamos ayuda guía cooperación con organizaciones internacionales y gobiernos necesitamos pilotear replicar y escalar abordajes exitosos e integrados de conservación del jaguar necesitamos hacer que el jaguar sea un icono para el desarrollo sostenible necesitamos catalizar más inversiones en soluciones para desarrollar para el desarrollo basado en la naturaleza este es el primer paso para conservar el jaguar lo podemos lograr juntos unamos esfuerzos y salvemos al jaguar realmente me inspiro al ver el vídeo de jaguares pero realmente estoy inspirado en el trabajo del penut como socios para unificar todos los países de distribución y representar las comunidades indígenas es un momento muy emocionado es muy emocionante hoy es el día también de los derechos humanos y recientemente fue el día internacional del jaguar quiero compartir la moción de la moción de la hoja de ruta para la conservación y presento a our quidly quien es director ejecutivo de ciencias de la conservación y director del programa de jaguares en pantera están haciendo una gran labor en esta dirección y él va a presentar lo que están haciendo en este momento tiene usted la palabra son ahora muchísimas gracias mark y a todos por participar en el diálogo del jaguar y qué excelente inicio tuvimos el martes con el diálogo de los grandes felinos donde se presentaron tantas ideas y tantas oportunidades pues vamos a ver lo mismo hoy realmente es un honor estar aquí ver tanta atención enfocada en los jaguares realmente es gratificante he trabajado con jaguares por 30 años y ver este tipo de atención internacional a las especies realmente me emociona me hace muy feliz por ejemplo los leones africanos y ellos están más atrasados nosotros todavía estamos más avanzados porque estamos cubriendo protegiendo 30 por ciento de su área de distribución histórica ahora no voy a describir el jaguar aunque yo pienso que no está incluido en la agenda pero voy a hablar de psicología de su rango de amenazas y quizás ya lo conocen si ya está viendo esta sesión pero pero sería descuidado si no me descuido si no mencionó a adán dimonowitz quien escribió dos libros sobre la especie ha trabajado por años describió el corredor del jaguar y cuando estábamos iniciando el la reunión de las naciones unidas y de organización de la reunión pues él participó también estaría muy emocionado para ver tanta atención enfocada en esta especie que lo apasiona y podría él realmente hablar mucho mejor sobre la hoja de ruta que yo así que le mando un gran saludo a alán y su contribución hoy en día y todos los días para la conservación del jaguar de aquí en adelante y tal como se mencionó en el vídeo nuestra reunión en la onu en el 2018 fue un conjunto de países de distribución en la onu representando sus países sentados alrededor de una mesa y dialogando sobre los jaguares y la importancia a su comunidad a su ecosistema y la necesidad de conservarlos fue un momento plasmado realmente en la historia un gran momento y a todo esto recordamos que no se trata sólo de un momento es la importancia que los jaguares han tenido en la cultura de américa latina de la comunidad antigua en copal por ejemplo también y lo que ha representado en américa latina se talla en el arte en el arte prehistórico y realmente es algo revolucionario pero en el arte precolombino y también vemos cómo ha formado moldeado las comunidades nativas como un carnívoro de lápice y actúa como una sombrilla para la conservación de todas las especies a su alrededor en su red de conservación aquí vemos el punto de referencia de donde todos llegamos para elaborar la hoja de ruta del jaguar 2030 y es una oferta que sin duda se influye por muchos expertos se elabora por ellos y incluye jim scott mener y text en el perú midori paxt perdón y otros expertos de pnud esto es para usted esta hoja de ruta es para el sector privado las ongs y si usted está en una zona de distribución es suyo si es ciudadano del mundo es suyo la hoja de ruto le pertenece a usted usted debe apropiarse de ella sabemos que tenemos soluciones por eso me da tanta esperanza viendo este jaguar en una plantación de palma de aceite con personas que trabajan todos los días o las plantación de honduras que visite en donde le emocionaba al propietario ver al agua caminando por su corredor y mejora su calidad de vida y va a regresar el ecoturismo eso va a regresar sin duda ahora la desaceleración de la pan causada por la pandemia solo nos hace pensar más en cómo mejorar los modelos cómo hacemos para que esto funcione para las personas que no visitan estos lugares cómo puede funcionar en zonas donde usted no puede ver de frente a un jaguar estas comunidades cómo pueden beneficiarse y los seres humanos que viven con los jaguares aunque no lo ven y estos son algunos de los resultados que van a surgir que tenemos que abordar va a ser un momento muy emocionante el siguiente año vamos a repasar el 20 30 del jaguar que modelamos sobre el documento que se llama jislev que es sobre el par de las nieves pero era un poco diferente para el jaguar utilizamos textos distintos sabemos más del área de distribución del jaguar que lo que sabíamos para el leopardo de las nieves y las también amenazas establecimos un hito de un desafío realmente ambicioso y resguardar 30 paisajes del jaguar para el 2030 estimulando el desarrollo sostenible y reduciendo el conflicto jaguar humano en zonas dominadas por humanos y aumentando la seguridad y la conectividad de zonas claves protegidas por ende cumpliendo con los objetivos de biodiversidad significativos a nivel global y aún ambicioso bueno se creó una fundación para justificar también la hoja ruta pues era brindar un marco de conservación como el corredor del jaguar brindar contexto para participación nacional como ocurre brindar detalles regionales sobre participación y detalles sobre acciones específicas de conservación y establecer un punto de partido pues que ya tenemos para el trabajo con el jaguar también la hoja ruta está siendo traducida al español en este momento y estará disponible en enero esperamos que luego en portugués la idea es hacerlo disponible a cuántas personas a todas las personas posibles vamos a hablar sobre lo que incluye en la hoja de ruta la primera sección incluye muchos de los problemas ya mencionados pero se refiere a las tendencias en la población y el desarrollo sostenible luego hay una sección sobre principios y claves escala y también es estrategias de conservación de agua del jaguar y también dividimos la hoja de ruta a un tema lógico y lo llamamos pathways que son 10 se divide en cuatro días y que es conservación integración de política al mundo a las comunidades y después escalar estas soluciones para reducir conflicto y aún cruzando fronteras y por último intenta describir algunos de los problemas con respecto a la sostenibilidad financiera refiriéndose al valor de las especies de las especies y después un perfil un perfil de todos los países que tiene jaguar es y también los países que tuvo jaguar es que ya no los tiene y mostrando la los corredores en las poblaciones centrales y después hay una sección que se enfoca en todas las zonas trans fronteriza en los países de distribución y son muchos hacia el final hay un cuadro que incluimos con un resumen de las actividades que ya se han desarrollado y ha habido mucho trabajo somos muy afortunados en tener tanto apoyo ahora tenemos una abundancia de información sobre el jaguar algo muy bueno necesitamos más pero ya contamos con mucha información que sigue 15 países han aprobado en la hoja de ruta no quiere decir que todos los países no van a participar solamente no han respondido esperamos su inclusión y la idea es aumentar la conciencia y comenzar a seleccionar 30 paisajes para los esfuerzos concertados y poder asegurar un apoyo nacional y para los países que no tienen planes nacionales del jaguar lo los fomentamos lo promovemos para que pueda actualizar los si ya no están actualizados y los invito a todos a revisar las prioridades pathway 1 por ejemplo notas sobre cómo compartir datos y apoyo tecnológico internacional porque en cada pathway hay detalles adicionales sobre acciones priorizados hasta personalizados para cada país dependiendo de su circunstancia por ejemplo en algún país se puede apoyar técnicas anti predación por el ministerio de del ambiente en otro país puede ser la asociación de ganaderos o aquí como en el pathway 3 en donde las comunidades podrían reforestar corredores o trabajar con los agricultores para poder lograr que su cultivo sea más amigable para el jaguar o para el ambiente me gustaría tener más tiempo para hablar con más detalles pero espero poderles espero haberles dado perdón un vistazo en general sobre la hoja de ruta lo que incluye y en enfatizar que es suyo hay que promoverlo hay que utilizarlo y para ustedes que celebraron el día internacional del jaguar el 29 de noviembre realmente hubo pues mucha mucha emoción y y realmente hubo una ablanza de información de todas las personas quienes me contactaron ese día muchísimas gracias por conmemorarlo le devuelvo la palabra a marc muchísimas gracias ahora increíble su presentación lo que me encanta de la hoja de ruta es que nos brinda esperanza que todavía tenemos los jaguares en 50 por ciento de sus áreas de distribución y lo vamos a aumentar y agradezco que usted mencione que estamos haciendo esto ante una pandemia mundial que caos que que fue causado por la incursión al bosque y la tala ilegal por el tráfico ilícito de la vida silvestre pues este es el trabajo que va a detener estos esfuerzos fue estos esfuerzos esta explotación del crimen organizado y de esta manera podemos salvar el jaguar podemos salvar el paisaje amplio y empoderar a las personas nativas las comunidades indígenas para que desarrollen economías sostenibles así que me emociona mucho ser el moderador de el chat que sigue que es el chat de spotlight y es como aprovechar alianzas que catalizan sinergias entre la conservación del hábitat del jaguar y la transición a economías más verdes e inclusivas entonces hay individuos del campo que nos van a hablar muy pronto que están haciendo un trabajo realmente innovador vamos a escuchar a lucy aquino quien es la presidenta para w tolu f paraguay vamos a escuchar del gran trabajo que ella está haciendo si ocupan traducción en este momento es el momento de conectarse a la traducción por qué van a hablar en inglés y portugués no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya sabemos que hay muchas historias de éxito para los grandes felinos apoyados por la sociedad civil, comunidades científicas y la comunidad académica. Pero estamos perdiendo la batalla aún. La población del jaguar se ha reducido en América Latina. COVID nos está dando una lección muy dura y estamos aprendiendo rápidamente que hay muchas barreras. ¿Por qué el jaguar, como sabemos, es un indicador de nuestro comportamiento con el planeta? Así que COVID resultó sobre una falta, un mal uso del jaguar, del ambiente y su hábitat. Hoy podemos examinar cómo entregar resultados. Así que la conservación de los grandes felinos es una oportunidad. Si vamos a lograr una recuperación más verde, hay que considerar las alianzas con actores no tradicionales, el sector privado, productivo, consumidores, instituciones financieras y los desarrolladores de infraestructura. Estas alianzas asegurarán cambios transformadores y lograr el impacto deseado de impacto sobre el jaguar en nuestro paisaje que se va a reducir. Además, hay un interés genuino y un compromiso de este sector para producir estos cambios. Segundo, América Latina tiene grandes niveles de deforestación del mundo y se indica que América Latina está perdiendo más biodiversidad que cualquier otro lugar del mundo. La protección del hábitat del jaguar puede ayudar a cambiar esta tendencia. Hoy en día, Paraguay celebra la ratificación de la ley de cero deforestación. Esto fue posible gracias a la coalición Caled por los bosques que incluye más varios directores del sector salud y de otras organizaciones. Ahora, fue aprobada esta ley en solo dos años y hoy en día, el 10 de diciembre ha sido aprobada esta ley. Entonces, en 10, el jaguar es una estrella de este logro y es parte de esta ley de deforestación, de cero deforestación. Y como campaña, la lema que teníamos en la campaña era, es la siguiente, y es la especie icónica de América. El bosque de Atlántico tiene una de las poblaciones más amenazadas del jaguar. No obstante, en años recientes ha habido un resurgimiento leve de la población del jaguar y es el resultado de organizaciones de la sociedad civil como WWF y la Asociación de Vida Silvestre de Argentina. Y es parte de la implementación de políticas bien dirigidas y también escalamiento de información. Tenemos una campaña de concientización con actores en Brasil, Argentina y Paraguay para llamar la atención a todos los niveles. Y también a los jóvenes, especialmente ellos, porque son el presente y el futuro y no pueden hacer los mismos errores que nuestras generaciones y las generaciones anteriores hicieron. Los lugares con mayor presencia del jaguar están en zonas protegidas. Entonces, los países deben tener grandes capacidades para colaborar y proteger estas zonas. Además, la población del jaguar puede ser resuelta con una solución basada en la naturaleza para adaptar al cambio climático. Estas son acciones diseñadas para restaurar y modificar nuestra existencia y abordar los desafíos sociales efectivamente. Y brindarle a los seres humanos un bienestar, un sustento y beneficios ecosistémicos. En América Latina se está realizando el desarrollo de proyectos de infraestructura sin poner atención al sector ambiental. Ahora, a pesar de los esfuerzos de las agencias de conservación no se ha detenido, tenemos que enfocarnos en un plan de gestión del paisaje para asegurarnos de que se considere el desarrollo urbano con la consideración ecosistémica. Y hay, porque hay que proteger a esta especie magnífica y hay que desarrollar oportunidades para diversificar comunidades que dependen de los ecosistemas y comparten su ecosistema con los grandes felinos. La reconexión y restauración del hábitat del jaguar incluye o cubre el cumplimiento de por lo menos 11 de las 17 ODS, beneficiando más de 50 millones de personas en un esfuerzo sin precedentes en 18 países de zonas de distribución del jaguar. Y 14 países aceptaron o se comprometieron a proteger al jaguar en una decisión sin precedentes. El 2021 va a ser un año esencial, crucial para la biodiversidad. Pero hemos perdido lo que hemos avanzado y como negociación del marco de Kung Lin, que representó un punto de partida para revertir un patrón nefasto a pesar de este rezago. No podemos dejar que la pandemia nos derrote y deberemos hacer nuestra parte para mantener el sentido del propósito de lo que hacemos. Y la crisis económica, social y de salud ha empeorado la economía y los países tienen que actuar con metas más ambiciosas para implementar y transformar nuestra recuperación y asegurar la sostenibilidad. Le devuelvo la palabra, Marc. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Lucy. Gracias por concluir con un pensamiento tan positivo. Y es muy alentador saber que Uruguay está haciendo grandes esfuerzos, especialmente incluyendo la población indígena, las mujeres. Vamos ahora a pasar a escuchar a Igualdili López, quien es presidente, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Unidas por la Biodiversidad de Panamá, que hace una gran labor empoderando a las comunidades locales, las comunidades indígenas. Y es algo clave al éxito de la hoja de ruta 2030 del jaguar. Así es como detenemos la explotación de las comunidades indígenas y cómo empoderamos estas comunidades con un mayor sustento. Entonces, por favor, cuéntenos sobre el gran trabajo que hacen en particular. Disculpe, ya, ahora sí. Sí, buenos días. Estoy súper emocionada por estar aquí. La verdad, entre tantos colegas que hacen un trabajo tremendo en cada una de sus organizaciones. Bueno, primero, soy Igualdili López, soy de la Organización de Mujeres Indígenas Unidas por la Biodiversidad, que es una organización comunitaria compuesta y liderizada por mujeres indígenas. Pertenezco al pueblo Cuna, soy Cuna, mi pueblo es del lado del Caribe, en Panamá. Aproximadamente somos unos 40.000 personas que vivimos en Panamá, quizás dentro de las áreas comarcales a las cuales nosotros le denominamos, pues son áreas semi-autónomas, somos unos, el 50% de la población Cuna, nuestra lengua materna es el Cuna, y estamos rodeados de mar, bosques, de todo lo verde. Entonces, es como para contarles y situarles dónde estamos. Yo pertenezco, por ejemplo, a una comunidad muy pequeña del Golfo de Panamá. Es una comunidad de casi 500 personas, se llama Ilido, y escogimos esa área para iniciar este proyecto cuando hicimos las reuniones con pequeñas donaciones e iniciamos esta iniciativa de conservar los jaguares. Entonces, escogimos esa área porque en esas áreas todavía existen, se ven huellas de jaguares, y hay una convivencia muy fuerte entre lo que son los animales, los tapires, los mamíferos, y lo que es el jaguar. Entonces, fue una área en la que quisimos trabajar porque esas comunidades, además de ser comunidades cazadoras, todavía mantienen esa relación espiritual que tenemos nosotros los pueblos indígenas con los ecosistemas. Entonces, era empezar un trabajo un poco de conocer la visión de la mujer, pero también conocer la visión de los hombres en cuanto a la conservación de los jaguares. Dentro de la cultura cuna, porque estamos trabajando con dos comunidades, que es la comunidad del pueblo cuna, y me voy del lado del Darién, que es la comunidad de Ipeti y Emberá, que es otra población. En Panamá somos siete pueblos indígenas, ¿verdad? Y uno de esos pueblos es el pueblo cuna y el pueblo Emberá. Entonces, en el pueblo Emberá están las compañeras Emberá, que es Ipeti y Emberá, y también decidimos trabajar con ellos por el hecho de que ellos también todavía mantienen estas relaciones intrínsecas espirituales con los jaguares. Entonces, iniciamos este bello proyecto porque la verdad también es una experiencia para nosotras. Nosotras, como organización de mujeres, lo que hacemos dentro de nuestro trabajo es empoderar a las mujeres indígenas, que muchas veces no tenemos esa oportunidad de llegar quizás a tener un nivel de conocimiento, digámoslo así, de educación formal, y empoderamos a las mujeres en temas de derecho, derecho de pueblos indígenas, de género, biodiversidad. Ese es nuestro trabajo. Entonces, lo que hicimos es, ahora lo que estamos haciendo con este proyecto es combinar ese conocimiento científico que tienen los pueblos indígenas con el conocimiento científico que tiene la ciencia en tema de ecosistema, protección de jaguares, y por eso es que estamos trabajando de mano con jaguará, que tienen los técnicos, y nosotras que tenemos ese conocimiento tradicional. Entonces, es como una combinación de ambos conocimientos, ese conocimiento científico y ese conocimiento tradicional que tenemos los pueblos indígenas. Es una experiencia muy bonita porque también lo que nos trajo la pandemia, hablaba la compañera, es tratar de que esta pandemia, pues, además de traernos todas unas brechas sociales increíbles de esa falta de oportunidades a la tecnología, de esa falta de que los niños puedan acceder a la educación, con la pandemia quizás se vio mucho más social, digámoslo así, en los lados de los pueblos indígenas. Entonces, tuvimos que cambiar esta metodología y usar a nuestro favor la tecnología. Aprendimos rápidamente, como le digo a mis compañeras, usar la tecnología del Zoom, tratar de ver que las comunidades que tienen acceso a internet pudieran incorporarse a nuestros talleres. Entonces, fue todo un reto para nosotras porque tuvimos que muchas veces tratar de apoyar a algunas de las personas que están en las comunidades en poder conectarse a internet, tratar de dar seminarios súper rápidos sobre Zoom, como ahorita que me han enseñado cómo utilizar este sistema. Entonces, es súper interesante. Durante estos meses dentro de la cuarentena cambiamos nuestros talleres, que lo hacíamos presencial en las comunidades, porque nosotras vamos a las comunidades, hicimos talleres virtuales, hicimos 10 talleres virtuales en la que combinamos, trajimos, invitamos a sabios ancestrales del pueblo cuna y del pueblo emberá para que nos narraran cuentos sobre jaguares, porque es increíble cómo los pueblos indígenas tienen cuentos sobre jaguares y cómo nuestra relación desde nuestra sabiduría es con los jaguares muy cerquita. Entonces, esa parte de los sabios los invitamos a nuestros talleres, a estos sabios desde sus comunidades. Y recuerdo muy bien un taller en la que decía Beatriz que se tuvo que subir el arga, que es un conocedor de esta sabiduría, al techo de su casa para poder conectarse. Y él, entre mala señal y todo, pudo dar su seminario-taller. Entonces, estas experiencias nos dan un poco estas buenas prácticas de que se puede hacer un trabajo de mano con el conocimiento de las ciencias. Entonces, estos talleres estuvieron en una combinación de saber clasificar los felinos que hay dentro de la biodiversidad de Panamá, pero también cómo el pueblo cuna y el pueblo emberá, a través de las narraciones, de sus narraciones orales, tienen esas relaciones con los jaguares. 10 talleres que pudimos dar entre septiembre, octubre y noviembre. Recientemente estamos terminando estos talleres, pero sumado a eso, hemos sistematizado dos cuentos emberás a través de los sabios ancestrales. Tenemos ya sistematizado, estamos pronto a imprimirlo. Queremos en enero imprimir estos dos cuentos. Están traducidos tanto en cuna como en emberá. Son dos cuentitos cortos para los niños de primaria. Uno es la relación del jaguar con el ñeque. En la cultura cuna, el ñeque es como el archienemigo, le digo yo, del jaguar, que siempre anda persiguiéndolo. Entonces, estamos narrando este cuentito. Y luego está el cuento emberá, que es el imama. En emberá, jaguar quiere decir imama. Entonces, imama es el wandra, o sea, es el espíritu, es el poder que tienen las personas cuando tienen una conexión con el jaguar. Entonces, estamos contando este cuentito cortito a través de una narración que nos hizo un sabio emberá. Son esos dos productos que vamos a tener, súper interesantes, que vamos a estar lanzando. Estamos haciendo un video animado, súper también, con un grupo de cunas cineastas, en la que vamos a narrar esos mismos cuentos, pero animado para los niños. O sea, todos estos productos, al final, queremos que cuando abran las clases, los niños tengan estos materiales, pero a la vez puedan tener estos materiales, tanto en cuna, en emberá, en español, que eso hace falta mucho. O sea, nos dimos cuenta en el proyecto que no tenemos materiales didácticos dirigidos a las escuelas, que tenemos mucho material científico dirigido a la ciencia, pero no tenemos material didáctico. Entonces, esta es un poco la experiencia que hemos tenido nosotras. La verdad, súper agradecida por haberles compartido esta experiencia que hemos tenido como comunidad local. Gracias. El trabajo que hacen es tan poderoso y lo que hacen para empoderar a las mujeres, a las mujeres indígenas y lo que dijimos de incorporar la ciencia con conocimiento tradicional y ciencia y mandar, enviar un mensaje único realmente es tan importante en países desarrollados. Necesitamos esta conexión espiritual que la comunidad indígena tiene y aprender de estas prácticas indígenas que son mucho más sostenibles que nuestro mundo moderno. Así que, muchas gracias. Vamos a escuchar a Fernando Camacho, quien es el director general de desarrollo institucional y promoción de la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas. Fernando Camacho, sería muy bienvenido y gracias por contarnos sobre lo que hacen. Muchas gracias. Voy a hablar en español porque me siento más cómodo hablando. Muchas gracias a todas y todos por la invitación. Me siento muy honrado por estar aquí, pero también un poco nervioso porque me toca hablar a nombre de muchos colegas guardaparques, académicos, miembros de la sociedad civil, pero sobre todo de las comunidades que trabajan por la conservación de esta gran especie, de la especie del felino más grande de Latinoamérica. Y aquí me sumo a lo que decía Aguar hace ratito, aún hay esperanza. Y creo que hay esperanza porque tenemos a comunidades y a personas como Igua trabajando por la conservación del jaguar. Yo hablo no solamente a nombre de lo que hacemos en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, sino también me pidieron que fuera portavoz del trabajo de los sistemas de parques de América Latina. México es actualmente el coordinador de la red parques, que es una iniciativa que engloba a 19 sistemas de áreas protegidas de Latinoamérica. Y esta iniciativa busca intercambiar experiencias, generar conocimiento y trabajar en conjunto para fortalecer los sistemas de áreas protegidas. Y es justo lo que se necesita para poder lograr la conservación del jaguar. Trabajar a escala continental. Jaguar, su ámbito de distribución es enorme y justo necesitamos desarrollar iniciativas que nos permitan dialogar y establecer programas a escala regional. Ya lo dije, sin lugar a dudas, para mantener el jaguar se requiere trabajar con la sociedad civil, con la academia, con las organizaciones de cooperación internacional, pero sobre todo con las comunidades dueñas del territorio para poder mantener la forma de vida de las personas a la par de poder lograr la conservación de la biodiversidad. Ya existen ya rutas trazadas, sin lugar a dudas, la Agenda 2030 es una guía para mantener la riqueza de las comunidades y de la biodiversidad y para que las personas tengan una forma digna de ganarse la vida, más aún a la luz de las consecuencias del COVID-19 que ya nos decía Igua, que acrecenta las diferencias entre las personas y es allí donde tenemos que trabajar. Para hacer frente a esto, en nuestro país hemos desarrollado, hemos trabajado para promover el desarrollo sostenible desde una visión donde se pueda lograr la armonía entre las metas económicas, el bienestar social y el equilibrio ecológico y en este momento enfatizando el trabajo con las comunidades, las dueñas y poseedoras de la enorme biodiversidad que tenemos y de la cual dependemos como civilización. conservar este felino que ha sido reconocido por las culturas mesoamericanas requerirá que los gobiernos nos enfoquemos en reducir los rezagos sociales sin lugar a dudas entre que sigan manteniéndose estos rezagos sociales va a ser muy difícil lograr la conservación y necesitamos recuperar los espacios para el desarrollo de la biodiversidad. En México estamos impulsando programas de gobierno que permiten o que buscan recuperar los espacios arbolados, los ecosistemas como estrategia de desarrollo social y eso es algo que nos gustaría compartir con nuestros colegas de América Latina porque solo así podremos dar ese espacio para que el jaguar se pueda mover entre los países. Es necesario recordar que la conservación de la biodiversidad ya lo mencionaba Lucy tiene un rol muy importante en adaptación y en la mitigación al cambio climático. No podemos pensar que podamos hacer frente al enorme reto que es el cambio climático si no consideramos a la biodiversidad como eje central y ahí es donde el jaguar también juega un rol importante. Este felino es una pieza clave para la biodiversidad y para mantener servicios ecosistémicos. En México estuvimos trabajando y hemos trabajado en la región del Pacífico en una región muy importante que llamamos el corredor del jaguar para incrementar el pago de servicios ambientales a esas zonas donde el jaguar está caminando para que los dueños y poseedores de la tierra puedan seguir manteniendo la cobertura vegetal y de esa manera mantener la zona de distribución del jaguar. Ya me queda poco tiempo creo que es necesario pensar a futuro qué tenemos que hacer construir una visión común y por eso creo que las redes como la red parques es muy importante que nos permitan trabajar de manera transporteriza creemos que creemos que también es necesario desarrollar un sistema de intercambio de información monitoreo evaluación basado en el intercambio científico y técnico entre los países y sin lugar a dudas iniciativas de comunicación por eso celebro mucho este foro de alto nivel donde podemos trabajar y compartir lo que los distintos países están haciendo una vez más muchas gracias y muchas gracias a todos los colegas como Igua a las comunidades que trabajan para mantener esta especie gracias Mark muchísimas gracias realmente un mensaje muy potente gracias Fernando estamos emocionados escuchamos de México Panamá Paraguay estoy muy emocionado de escuchar a Mario Haberfeld es un emprendedor del ecoturismo de Brasil que es un país realmente importante cuando hablamos de zonas de distribución del jaguar es un trabajo peonero lo que hacen los países y me alegra saber que el ecoturismo realmente es una parte del turismo en Brasil y también importante para las comunidades locales para que las personas puedan viajar y aprender sobre la belleza del jaguar bienvenido Mario gracias Mark gracias por estar por invitarme a este panel soy Mario Haberfeld y de hecho antes yo me dedicaba como chofer de perdón como yo fui piloto de carreras de automóviles tipo motorcross pero me jubilé de ese mundo del deporte y ahora me dedico enteramente al jaguar y al avistamiento de los jaguares en Brasil al ecoturismo la idea es desarrollar esto en Brasil y escogimos la región de Pantanal de Brasil por ser el humedal más amplio de Brasil es la zona más abierta aún más abierta que las Amazonas es más fácil ver a los animales allí ahora 95% de Pantanal es propiedad privada hay también una lucha histórica de predación entre los ganaderos y los jaguares y por años pues ha existido esta relación y los cazan como consecuencia los ganaderos y queremos cambiar esto queremos cambiar la visión para que los jaguares sean vistos no como una plaga entonces elaboramos una zona de refugio de 53 mil kilómetros hubo varios varias zonas de loyes de hoteles y pues no se veían los jaguares cuando antes sí se veían entonces lo que decidimos es rastrear varios jaguares y la idea es básicamente que los automóviles sean vistos como árboles porque eso es lo que hemos logrado cambiar la concientizar a la comunidad y entonces pasamos de tres avistamientos por año a 900 el año pasado y en el 2019 98% de los de los visitantes pudieron ver por lo menos un jaguar en su entorno salvaje la ocupación aumentó casi el 300% en este entorno turístico y si aumenta la ocupación de posadas y eso representa otro tipo de ingreso para los dueños de las zonas del Pantanal y hay que contratar más personas brinda trabajos para las personas locales y es una situación de ganar ganar por ejemplo antes había individuos que se dedicaban más al a la agricultura de subsistencia y ahora ya toda la familia pues está trabajando en turismo la esposa pues trabaja en un hotel el hijo es guía pues el ingreso familiar aumentó 20 veces la comunidad local antes veía a los jaguares como plagas y los mataban ahora los protegen porque saben que su sustento su bienestar depende de este singular y animal en el Pantanal hemos expandido nuestros esfuerzos a distintas áreas estamos desarrollando más albergues en el Pantanal expandimos el mismo modelo al bosque atlántico estamos desarrollando un programa similar aparte del ecoturismo desarrollamos una rama científica para poder aprender más sobre el comportamiento del jaguar en su entorno salvaje y estamos pues siguiendo distintas generaciones como se dispersan por ejemplo el proyecto esperanza es uno de los proyectos que ha trabajado por nueve años con un jaguar esperanza perdón es el jaguar que hemos seguido y ahora tiene pues sus cachorros y se ha reproducido estamos realizando también un trabajo de desarrollo social con otra rama del proyecto y pudimos reintroducir a los cachorros de a los cachorros y poder liberarlos estamos trabajando en argentina en iberat y también en el bosque de atlántico y tenemos otra rama que llamamos bosque y tratamos de tener un alcance es de en zonas con respecto a la biodiversidad y la idea es comprar zonas solo para la conservación hemos comprado más hectáreas en las amazonas y 35.000 hectáreas en el pantanal en donde iniciamos el proyecto entonces tenemos un corredor de 230.000 hectáreas en el pantanal que es solo para conservación pues en grandes rasgos es lo que hemos hecho con mi proyecto y realmente creo que se crea un círculo virtuoso porque es bueno o positivo para todos para los animales para los emprendedores y para los ganaderos también wow muchísimas gracias un trabajo fascinante realmente me encantaría ir yo a su albergue pues estuve a ver un jaguar le cuento estuve en la parte de las amazonas de ecuador estuvimos pues con los dos el grupo indígena estaba pues haciendo una expedición de cacería para alimentación y estábamos trazando el capibara y escuchamos un jaguar escuchamos pues las ramas que se estaban quebrando y no se imagina el asombro que uno siente al escuchar eso el escuchar un carnívoro caminando en el estado en la selva increíble y mis respetos realmente a este gran animal pues divagué con con esta esta anécdota pero quería compartir y hacer una pregunta tenemos diez minutos más y quiero aprovechar y hacerles preguntas porque en el chat han hecho muchas preguntas y son preguntas muy interesantes inicio bueno el tema es cómo crear economías más inclusivas y más verdes con las comunidades para apoyar el trabajo de conservación del jaguar ahora le pregunto a cada uno de ustedes con actores comunitarios como participantes clave para su comunidad cuáles son algunas de las formas en el largo plazo que podemos incluir a estas comunidades en la conservación del jaguar ahora el ecoturismo mario es muy importante pero quiero escuchar sobre cómo lograr que la comunidad indígena de las mujeres se involucren más en este tipo de esfuerzo para protegerlos de ser explotados y de tipo de trabajo de un tipo de trabajo forzoso le voy a preguntar primero a Lucy de la el fondo mundial para la naturaleza de paraguay gracias bueno como dije antes no podemos enfocarnos solo en un sector en un grupo hay que trabajar con los productores especialmente y el mercado y las instituciones financieras si no los incluimos no podemos no podremos recuperar nos a nivel de población y de forma más verde estamos muy involucrados con los productores en el chaco y pantanal Mario tiene razón el problema es que hay deforestación legal permitida en esas zonas si no damos si no otorgamos incentivos para los propietarios de las tierras para reducir la deforestación estamos gastando nuestro tiempo estamos apoyando la mesa redonda de propietarios perdón de financiamiento sostenible y ha sido una iniciativa muy poderosa muy fuerte hay eventos en la zona en donde están comprando carne de Paraguay por ejemplo los Países Bajos Estados Unidos Alemania quieren saber de dónde está llegando la carne que ellos compran cómo estamos tratando la naturaleza si somos sostenibles es una lástima que ha habido tanta deforestación en el pasado pero estamos trabajando con el gobierno para desarrollar políticas públicas para lograr que los productores se involucren especialmente en las zonas de distribución del jaguar en el Chaco y Pantanal excelente muchas gracias y gracias por hablar sobre el financiamiento sostenible el GIF está financiando un gran trabajo en esta región y a través de financiamiento sostenible necesitamos inversiones del sector privado y bancos que inviertan en estas regiones el GIF el Fondo Mundial para el Medio Ambiente es un gran participante y como detenemos esta minería ilegal la deforestación ilegal la caza furtiva esto es lo que hace que las comunidades locales estén en riesgo de ser explotados y obligados a salir de sus tierras gracias ahora le voy a preguntar a IGUA cómo puede usted bueno cuéntenos cómo podemos invertir más en las comunidades locales y cómo podemos invertir más y lograr que las comunidades sean más sustentables para las mujeres y la región gracias mil disculpas sí ya ya va es que primero tengo que escuchar la traducción para poder entender a Mark y las preguntas entonces me demoro unos segundos sí creo que es muy interesante este encuentro porque muchas veces los conocedores los poseedores del conocimiento tradicional no somos tomados en cuenta entonces quiero partir de allí porque creo que hay varias preguntas miré en el chat del evento cómo uno hace cuáles son los retos de las mujeres indígenas o cuál es el reto de una organización comunitaria para poder trabajar en tema de conservación de los jaguares cómo uno hace para poder empoderar a las comunidades en el tema de la conservación de los jaguares tomando en cuenta la participación comunitaria creo que la clave siempre está y voy a sumar todas estas preguntas en una sola la clave siempre está en que creo que es una cuestión de ambas vías tanto el que tiene el conocimiento o el que va a dar la promoción de los jaguares ya sea en tema de fondo ya sea en tema de participación tiene que reconocer que las comunidades indígenas tienen un conocimiento y son sujetos de derechos eso es partir de allí hay que reconocer eso y nosotros como pueblos indígenas también tenemos que reconocer que hay aliados por ejemplo en este proyecto grande que tenemos ya partiendo desde hace un año la verdad es que tenemos que agradecerle a mucha gente que nos ha abierto y ha reconocido la labor de las mujeres partiendo de pequeñas donaciones del de mi ambiente de las chicas de la organización de la unión que sin ellas yo no hubiera podido hacer este proyecto que día a día están detrás de las cámaras creyendo y empoderándose de este proyecto y creo que si mientras más participación más más justa participación le damos a estas comunidades que tienen ese conocimiento podemos tener como un mundo más equitativo y podemos entendernos a lo mejor yo no hablo el mismo idioma ahorita estoy hablando en español y la mayoría habla en inglés pero nos podemos entender y esos canales de conexión creo que es importante otro lado es que nosotros como pueblos indígenas tratamos de mantener nuestros ecosistemas de manera en que haya una relación muy espiritual y quizás el mundo occidental hemos perdido esa parte espiritual esa parte espiritual a esa relación de ecosistema que hay cosas que no podemos perturbar por ejemplo verdad hay ecosistemas que son animales digámoslo así para nosotros sagrados tipo jaguar entonces yo creo que ese conocimiento es muy importante y valoroso para nosotros pero para el conocimiento científico también creo que si trabajamos de mano y empoderamos más a la gente tanto de ambas vías podemos hacer un trabajo excelente junto con todos hay muchos retos para las mujeres por ejemplo ahorita la pregunta que me hicieron en el chat creo que es un poco difícil a veces para las mujeres no solamente las mujeres indígenas todas las mujeres tenemos la tarea de los hogares de los hijos ahora con esta pandemia creo que se nos han doblado los esfuerzos de estar en la casa de atender esto de atender todo creo que mientras podamos entendernos y tratar de trabajar conjunto con todos los socios con todos los agremiados con todas las personas podemos hacer un trabajo súper interesante y creo que en eso estamos nuestra organización también creo que me preguntaron el contacto nosotros estamos compartiendo los más adelante los cuentos vía pdf más cuando ya lo tengamos nuestra nuestras redes en el face red de mujeres organización de mujeres indígenas unidas por la biodiversidad o esa es nuestra red en face nos pueden contactar gracias es igual muchas gracias necesitamos recordar la conexión sagrada que la comunidad indígena posee en estas regiones son tan importantes para el futuro después de esta pandemia del cobit realmente esas creencias son tan importantes de cómo consagramos el planeta muchas gracias por su respuesta ahora fernando camacho y mario haber felt pregunta para ustedes si pudieran solo hablar un minuto de cómo trabajar con comunidades locales para empoderarlas usted fernando primero una vez más en español en méxico en las áreas protegidas hemos trabajado con el lema de conservar con y para las personas siempre y creo que ese ha sido una de las propuestas más importantes que hemos logrado en méxico siempre considerar a las comunidades a los dueños y poseedores de la tierra y cómo logramos promover la conservación de jaguar a largo plazo me da mucho gusto foros como este que están rompiendo esta idea de los otros de trabajar históricamente los conservacionistas platicaban entre los conservacionistas compartían información y creo que eso es lo que tenemos que romper trabajar con los otros sectores con el sector privado con el sector financiero y que podamos compartir la importancia que tiene la biodiversidad y en especial una especie tan importante como el jaguar es importantísimo que las comunidades nosotros estamos trabajando en méxico con varios socios para que las comunidades puedan acceder a mejores mercados mercados que paguen mejor sus productos y de esta manera mejoren su calidad de vida y podamos ir recuperando espacios para las especies entonces creo que eso es importantísimo trabajar con el sector financiero que permita tener mejores condiciones de crédito y de esa manera que las comunidades puedan mejorar sus productos y no solamente dejarlo ahí sino que esos productos puedan llegar a mejores mercados o mercados que sí estén dispuestos a pagar un producto que viene de una comunidad que está conservando y que está trabajando para mantener la biodiversidad creo que ahí hay una gran oportunidad es parte de lo que estamos implementando en México con nuestros socios y esperemos que en un par de años podamos venir aquí y platicar sobre los éxitos de estas iniciativas gracias mark gracias a todos por la invitación muchísimas gracias por sus palabras tan alentadoras vamos a pasar a darle la palabra a mario mario nos puede contar realmente contando del concepto de empoderar las comunidades e invertir en estas regiones y como podemos crear economías más verdes así como la inversión mario un placer y le doy lo invito por favor a visitarme realmente será un placer tenerlo aquí en brasil pero a través del ecoturismo hay mucho que se puede hacer para empoderar las comunidades especialmente las mujeres cuando pensamos en el ejemplo del pantanal en donde tenemos pues un sistema económico que es más o que siempre ha sido más enfocado en los hombres pues ahora hemos involucrado más a las mujeres y 60% de la mano de obra ahora que tenemos pues o del personal de nuestros negocios son mujeres eso es algo que podemos hacer y también podemos hacer que las zonas intactas que la tierra intacta sea más cara más valorada que las zonas que son desarrolladas y por ejemplo ya está ocurriendo en áfrica estas son zonas en brasil por ejemplo no es tan caro la deforestación pues ha causado que es bueno el cultivo de la caña sea lo más lo más notorio en la zona entonces la idea es que la zona destruida sea menos que sea menos valorada o subvalorada que las zonas intactas muchas gracias quiero agradecer a todos los panelistas definitivamente hemos hablado no solo de la parte sagrada el aspecto sagrado del animal de la comunidad indígena pero también de la necesidad de invertir en estas regiones a través del GEF a través del Banco Mundial de PNUD de USAID y también alianzas intergubernamentales públicas y privadas para invertir y valorar más estas tierras estas regiones y la comunidad que queremos proteger vamos a tomar un descanso una pausa de cinco minutos pero no se vayan va a regresar vamos a regresar vamos a escuchar a Christian Samper de WCS la sociedad para la conservación de la vida silvestre va a conversar con los países de distribución y en cinco minutos regresamos y continuamos nuestro diálogo con un video muchas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Okay, still waiting for you to unmute on your side. Okay, here we go. Got it. Are we rolling? Yeah. 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 conservación del jaguar en Panamá fue solidarizado en ese momento por la Autoridad Nacional del Ambiente y que además contó con la participación de más de 30 expertos de organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y universidades especializados en biología y aspectos sociales en temas relacionados con la ecología y conservación del jaguar. Las iniciativas de conservación del jaguar en Panamá se enmarcan o fundamentan precisamente en las necesidades identificadas en dicho plan de acción al impulsar actividades de conservación directa y aplicación de normativas, construcción de capacidades, adquisición, manejo y análisis de información, así como la educación y participación pública. El Ministerio de Ambiente trabaja actualmente en estrecha colaboración con ONGs, sobre todo con la Fundación Jaguará Panamá para elaborar, para abordar integralmente el tema de la conservación del jaguar haciendo énfasis por un lado en la generación de información científica, acta para la toma de decisiones y por el otro en un seguimiento directo del conflicto jaguar ganadería a fin de involucrar a los afectados por pérdidas de animales domésticos, generar la confianza necesaria y brindar las orientaciones u opciones de manejo que permitan disminuir o eliminar el riesgo de depredación y por consiguiente la matanza de jaguares en represalia. En este sentido, se ha desarrollado monitoreos para evaluar el estado de las poblaciones del jaguar en el país, asimismo se ha generado información valiosa para una mejor gestión del conflicto jaguar ganadería, como los planes de manejo de finca que incluyen medidas contra la depredación. Adicionalmente, se considera importante resaltar que dentro de las acciones para la conservación del jaguar, para el año 2021 se comenzará a ejecutar con la participación de Jaguar a Panamá, el proyecto GEF, conservación de felinos silvestres y sus presas, a través de alianzas público-privada y la gestión del conflicto humanos jaguar en Panamá 2021-2024, mediante el que se busca consolidar y viabilizar la implementación de acciones concretas para atender más apropiadamente las principales amenazas que enfrenta esta especie en nuestro país, Panamá. La biodiversidad y la preservación de los ecosistemas seguirán constituyendo una prioridad del país en sus políticas públicas con la finalidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y una mayor conciencia de los panameños de la importancia del ambiente y una armónica relación de los grupos humanos con los recursos naturales. Unidos lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro Cristian y en primer lugar muchas gracias al PNUD por esta invitación para ser parte de este diálogo del jaguar, nuestro gran felino de las Américas, nuestro gran gato, que es parte de esta discusión además más global sobre los grandes gatos. El jaguar ha sido caracterizado en una cantidad muy grande de expresiones culturales en toda América y ocupa un rol protagónico en las culturas precolombinas del Perú y del resto de los países de la región. Se supone que su rugido es un presagio de fertilidad y bienestar para los ecosistemas. El nombre que usamos aquí en el Perú de otorongo deriva del quechua uturunku, que significa el que mata de un salto. La información científica para conservar el jaguar nos muestra que se requiere de una visión de conservación a escala de paisaje que ocupa no solamente el nivel nacional sino también el transfronterizo. Y en ese sentido la hoja de ruta 2030 para la conservación del jaguar en las Américas que suscribimos el año 2018 y cuyo plan de acción se ratificó este año representa una propuesta innovadora y fundamental para lograr la conservación de esta especie y contribuir a los ODS que están vinculados a su persistencia en el tiempo. Hoy nos reunimos para discutir alternativas de integración para fortalecer la conservación del jaguar a nivel regional y es un momento fortuno, por tanto, para reflexionar sobre el valor que representa esta especie y cómo podemos integrar los esfuerzos que se están llevando a cabo con otras metas ambientales como las del cambio climático, por ejemplo. Asimismo es una oportunidad para poder encontrar soluciones prácticas y efectivas ante las amenazas emergentes a la supervivencia de este felino como el incremento del uso de partes de jaguar con fines artesanales y el tráfico de colmillos. No olvidemos que el jaguar está reemplazando al tigre en muchos de los mercados internacionales de comercialización de partes de grandes gatos y, por tanto, los precios en el mercado negro asiático llegan a casi 4.000 dólares por unidad. Los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil y la cooperación internacional deben unirse, no solo para mantener áreas naturales protegidas viables, sino para conservar el paisaje entero a través de corredores que aseguren el movimiento de los jaguares, es decir, manejar todo el paisaje de manera sistémica. Es por ello que desde el Ministerio del Ambiente no solo estamos comprometidos con implementar la hoja de ruta 2030, sino que también estamos incorporando el enfoque de conservación del paisaje en todos nuestros proyectos, fortaleciendo los medios de vida sostenibles para comunidades locales y promoviendo oportunidades de negocio para el ecoturismo y otras actividades productivas que puedan convivir en armonía con la conservación de especies como el jaguar. Asimismo, en función de nuestro rol como implementadores de convenciones como CITES o la CMS, debemos implementar planes de conservación que integren ineduliblemente estrategias transfronterizas establecidas en la hoja de ruta. Finalmente, debemos seguir reforzando el vínculo de la especie con la ciudadanía. Es por ello que los principales esfuerzos que ha desplegado el Perú para promover la conservación del jaguar y mitigar los impactos de los conflictos con el hombre están acompañados de estrategias de difusión, concientización y educación a gran escala, como por ejemplo la incorporación de la especie en nuestra numismática nacional en una serie que terminó este año de manera muy exitosa. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias al ministro Guillandría por sus intervenciones, por sus comentarios y en particular también por resaltar no solamente el trabajo que hay que hacer en los países sino en esa conexión con el tráfico ilegal y el tráfico internacional que nos recuerda que la solución va más allá de las fronteras de los países rango del jaguar y tenemos que realmente mirarlo y es uno de los compromisos que todos tenemos que trabajar. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Franklin Paniagua que es el viceministro del Medio Ambiente de Costa Rica. El jaguar es conocido como el ícono del desarrollo sostenible en América y su hábitat está amenazado. Por esto se creó el Foro Internacional 2030 que dio lugar al lanzamiento de la Declaración en Nueva York del Jaguar 2030 en la que se integran iniciativas para la conservación del jaguar precedidas por Costa Rica. Agradezco al Comité de Coordinación de Jaguar 2030 integrado por Pantera, WCS, WWF y el PNUD y precedido por el director ejecutivo del GEF y nuestro amigo Carlos Manuel Rodríguez la invitación a participar en este diálogo Jaguar 2030 una hoja de ruta para la conservación y el crecimiento verde inclusivo. Costa Rica ha participado en todas las iniciativas vinculadas a la conservación de jaguares en nuestro continente. En particular a nivel de CITES en la COP18 con la decisión sobre tráfico ilegal de productos y subproductos de jaguares. En la CMS, en la COP13, la inclusión de jaguares en los apéndices 1 y 2 de la CMS y en el CBD la ruta de jaguares del 2030. La ruta de jaguar 2030 ha sido respaldada por 15 de los 18 gobiernos del área de nuestra América Latina. Costa Rica busca a nivel de toda América crear conciencia sobre la necesidad de conservar los corredores del jaguar y sus hábitats como parte de los esfuerzos más amplios para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Actualmente Costa Rica está liderando estas iniciativas citadas anteriormente para promover la conservación del hábitat del jaguar y el crecimiento verde inclusivo mismo después de la crisis del COVID-19. En la conservación del jaguar, la salud y la recuperación ecológica son tres elementos fundamentales de la atención en la gestión de recursos naturales en nuestros países. Es así, la importancia del jaguar y su hábitat en el desarrollo sostenible es un imponderable que debemos siempre tener presente. Es trascendente destacar la importancia de la conectividad en el paisaje a través de toda América Latina. En el caso de Costa Rica somos en sí un puente entre las dos masas continentales y entendemos nuestro papel en ese flujo genético en particular para nuestra especie emblemática, el jaguar. Trabajemos juntos para mantener saludables los paisajes del jaguar, para salud y prosperidad de las personas y del planeta. Hagamos un cambio. Protejamos a nuestros jaguares de América. Bueno, muchas gracias al viceministro por este mensaje de Costa Rica, que ha sido uno de los países que más ha trabajado el tema y es uno de los países que ha tenido una estrategia mental durante mucho tiempo y ha podido incrementar el área de bosques y este tema de la conectividad, que es algo muy importante. Y para seguir conectando estos países y esta ruta del jaguar y lo que podemos hacer, es un placer para nosotros tener al señor Sergio Graff, que es el ministro de Ambiente de Jalisco en México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para que Jalisco se sume a esta gran iniciativa internacional. El ámbito hogareño del jaguar es muy amplio. En territorios con gran presión social y económica como el Pacífico Mexicano, se requieren mecanismos de colaboración y coordinación entre los estados, pero también a nivel intergubernamental con el gobierno federal, estatal y municipal y con todos los actores del sector privado y productores involucrados. Jalisco es un estado clave de conectividad en el Pacífico Mexicano. Es una zona de confluencia entre la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental, que conecta hacia el centro del país, hacia el sur, y la Sierra Madre Occidental, hacia la conectividad en el norte. Esto nos obliga como estado a comprometernos en la conservación de los ecosistemas que son hábitats de especies como el jaguar, a través de la implementación de políticas transversales con el sector agropecuario para mantener zonas de conectividad entre zonas de uso y las áreas naturales protegidas para asegurar el movimiento de desplazamiento y la conservación del hábitat de esta importante especie. Esto también nos obliga a aprovechar la sinergia e iniciativas que han lanzado organizaciones civiles como el FONOR en el programa MIJO, que es el programa de manejo integrado del hábitat del jaguar, del fondo del noroeste, y próximamente la firma del convenio con WWF para el proyecto de conectividad para la protección del jaguar en el estado de Jalisco, así como un proyecto de conectividad general de Jalisco con la Agencia Francesa de Desarrollo. La conservación de la biodiversidad es fundamental con otras agendas, como la de cambio climático, para asegurar una adecuada adaptación y mitigación a este enorme fenómeno y asegurar un bienestar general de la población. El Fórum de Alto Nivel de Jaguar 2030 es una gran oportunidad del diálogo de saberes que permiten implementar acciones de manera coordinada para lograr la conservación de una especie reconocida por nuestros ancestros y por nuestras comunidades como clave para nuestra vida. Salvemos al jaguar. Muchas gracias, señor ministro, y qué bueno ver que Jalisco está comprometido con esto y trabajando. Vamos a continuar nuestro tour de los países de distribución y vamos a pasar a Las Gallanas, una zona surinam sumamente importante. Diana Pocki, la ministra de gestión de bosques y política territorial de Surinam, ahora tiene la palabra. Señores y señoras, mis colegas, les doy la bienvenida. Ahora, les voy a abordar el tema de la reunión con esta declaración. Surinam tiene similitudes, pero diferencias con las zonas de América Latina en la región más amplia de la zona de distribución de jaguar en las Américas. Y eso se mencionó. Ya tenemos un país que en donde el 40% de la tierra es considerada zona protegida. Y tenemos un 1.6 hectáreas conservadas para como reserva. Y zonas en donde hay áreas no habitadas por individuos y se mantienen intactas para las especies. Entonces, Surinam está muy comprometido a mantener sus zonas de refugio, conservación. Y en enero vamos a tener una zona específica establecida como corredor del jaguar. Y la idea es que en el 2002 ya estábamos preocupados con esta especie y se cambió el estado nacional de una especie que se podía cazar a una especie que se debía completamente proteger. Y esto ocurrió rápidamente. Esto fue en el 2002. En el 2018, en Nueva York, Surinam recibió asistencia de Pantera, WWF, IUCN, CI y Interpol con el apoyo de Pantera. Y el monitoreo nacional se ha realizado, o perdón, va a iniciar en enero un monitoreo nacional. Ahora preparamos capacitar a individuos en la ejecución, en la aplicación de la ley. Y la idea es que la protección sea, no se mantenga impune. Perdón, que la que la cacería furtiva y otros actos ilegales no se mantengan impunes. La capacitación se va a realizar con medidas adaptivas. Se han implementado ya varios aspectos. Hemos visto cómo los emprendedores de las comunidades perciben a los jaguares. La amenaza de caza ilegal aún existe, pero la intérprete se disculpa, solo que no hay buen audio con la ministra, pero continuamos. Entonces, la idea es que la cacería furtiva no se mantenga impune. Entonces, Interpol nos está apoyando en este esfuerzo. La idea es que también el trasiego ilícito de productos del jaguar sea también procesado. Y estamos trabajando entonces con ONGs y estados en pro de la protección del jaguar. Gracias. Muchas gracias a la ministra de Gestión de Bosques y Política Territorial de Surinam. Y es un honor ahora escuchar al director internacional de la Oficina Francesa de Biodiversidad. Es un gran placer tenerlo presente. Muchas gracias, Cristian. Buen día a todos. Somos, bueno, Francia, por supuesto, es muy cercano a Surinam y Brasil en los proyectos que realiza. Bueno, ya que tenemos la guiana francesa. Tenemos una densidad de 2.3 cindidos por 100 kilómetros cuadrados y las zonas protegidas. Esto fue en el 2017. Nuestra agencia recientemente obtuvo datos sobre las capturas y liberaciones de jaguares para poder tener áreas de conservación en guiana francesa. En guiana francesa tenemos el jaguar parcialmente protegido. Pues todavía necesitamos o no tenemos comunidades locales realmente indígenas en esta zona, pero las principales amenazas que enfrentamos para el jaguar es la destrucción de hábitats y fragmentación relacionado por extensión de agricultura y el desarrollo urbano, especialmente en la costa. También la caza ilegal, caza furtiva. También los conflictos por ataques a la ganadería de los jaguares. Entonces publicamos una guía para las comunidades para prevenir conflictos entre jaguares y seres humanos. Hay un enlace muy cercano entre el abordaje de Francia con respecto a la biodiversidad y su conservación. Entonces el ministro en Francia está muy anuente, muy contento con la hoja de ruta del jaguar. Y estamos, por supuesto, muy comprometidos a participar y cooperar con los países para mejor proteger al jaguar en su zona de distribución, las gallanas y en otros países. Gracias. Pues muchas gracias, Cyril. Tal como escuchamos antes, las guianas pues enfrentan otra situación, a diferencia de Sudamérica, en donde tiene muchas zonas intactas. Es excelente que están haciendo trabajo con respecto a la densidad de jaguares. Es una gran parte del anclaje y gracias, Francia, por lo que están haciendo en el ahora y aquí en el entorno internacional y el papel activo que está realizando porque va a ser anfitrón del próximo congreso del CBD. Y pues muchas gracias por su liderazgo. Pasamos ahora y escuchamos a Leonardo Chang de Ecuador. Él es el viceministro del ambiente y es otro país de distribución del jaguar. De parte del ministro de ambiente y el gobierno de Ecuador, quiero agradecer enormemente a GEF, USAID, el Banco Mundial, WCS, WWF y los países que participan en este diálogo. Y a pesar de los tiempos difíciles, ahora el jaguar es un animal magnífico que juega un papel importante en las funciones del ecosistema y regula las poblaciones y por eso los jaguares se consideran como especies sombrillas. En Ecuador, la especie se distribuye en ambos lados de los Andes, las Amazonas y la costa, pero la población en la costa está desapareciéndose rápidamente en su área de distribución. Tenemos un plan de acción a nivel nacional para su conservación que nos torna pioneros como actores para conservar a este grande felino. La idea es mantener y restaurar la población viable de Aguares en coexistencia con los seres humanos, trabajando con el paisaje y también con un programa de educación ambiental y comunicación para la población en general. En el 2014 se estableció un proyecto de 10 años. Se espera que en el 2021 se actualice nuestro proyecto de conservación con la ayuda de otros especialistas en la conservación. El proyecto se trabaja con GEF y WWF y la idea es conservar el hábitat en paisajes críticos en Ecuador e incorporar lecciones aprendidas y convertirlas en estrategias nacionales y compartir las lecciones que nosotros aprendimos en los países de instrucción del jaguar de la región y se hace a través de tres componentes. Conservar la fauna salvaje, poder procesar y denunciar actos ilegales y comunicar al público. Ecuador está comprometido a la biodiversidad y es muy importante abordar el reto de conservar el hábitat de esta gran fauna. Muchas gracias. Sembramos futuro. Muchas gracias al señor viceministro de Ambiente del Ecuador por este mensaje y por recordarnos. Obviamente que esta es una especie que se encuentra no solo en la cuenca amazónica, sino en la cuenca del Pacífico y el trabajo que está haciendo este país. Y el jaguar es una especie que tiene, como todos sabemos, un rango de distribución muy amplio desde México, de hecho desde Estados Unidos hasta Argentina. Y en ese sentido me complace mucho que tenemos hoy con nosotros a Florencia Gómez, la secretaria de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Buenas tardes a los países y los participantes del diálogo del jaguar 2030. Le mando un saludo del ministro de Gobernación y del Ambiente. Nosotros compartimos la preocupación para la conservación del jaguar y estamos comprometidos con la responsabilidad que nos toca. La idea es avanzar en acciones coordinadas y mejorar la situación de estas especies. Voy a compartir con ustedes algunos detalles sobre la situación del jaguar en Argentina. Y lo voy a hacer en español. En cuanto a Argentina, nosotros hemos promovido la declaración de especie emblemática en el ámbito de CITES. Desde el 2017, el jaguar ha sido declarado en peligro crítico de extinción en el marco del plan de conservación del monumento jaguareté. Llevamos adelante acciones de articulación con otros sectores, especialmente con las actividades de fiscalización en cuanto al trabajo con fuerzas de seguridad. Llevando eso, hacemos capacitaciones para fortalecer y promover el conocimiento y evitar y luchar contra el tráfico ilegal de especies. De hecho, a una conocida empresa internacional hemos comunicado, digamos, la necesidad de que dejen de ofrecer productos derivados del jaguar. Se lleva adelante un trabajo con el programa de pequeñas donaciones y el PNV Argentina para llevar adelante una app de monitoreo y proyectos en el marco de PPD que trabajan especialmente en la articulación con los sectores ganaderos. Y, por otra parte, estamos iniciando un proyecto con financiamiento GED intersectorial para trabajar en corredores biológicos y evitar los accidentes viales que también son causa, digamos, de la expulsión del jaguareté. Por otra parte, ha sido declarada especie migratoria, con lo cual esperamos avanzar en la articulación con países limítrofes y llevamos adelante un protocolo por parte de la Administración de Parques Nacionales, un protocolo sobre consulta previa, libre e informada para las distintas actividades de conservación. En ese marco, es un compromiso del Ministerio de Ambiente luchar contra la pérdida de bosques nativos, entendiendo que una de las principales amenazas del jaguareté es la pérdida y fragmentación de su hábitat, lo que lo obliga, a partir de los incendios, a partir de la deforestación, a buscar y a quedar reducido en pequeños sectores. En ese sentido, todas las actividades emanan mucho esfuerzo y las llevamos adelante junto con las agencias de cooperación internacional, más los gobiernos provinciales que también están comprometidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, por estar con nosotros y por compartir ese compromiso de Argentina como parte de uno de los países rango de esta distribución. Es muy importante contar con esto. Y usted mencionó, obviamente, que el jaguar ha sido incluido como una de las especies en el marco de la Convención Migratoria de Especies. Y en ese sentido, Anaus. Estamos muy felices de estar ahora con, o de tener a Amy Franklin con nosotros, una buena amiga. Es un placer que usted... Bueno, es la secretaria de la Convención de Especies Migratorias. Y así como CITES y otras declaraciones, pues forma una gran... Una parte integral a la conservación del jaguar. ¿Cómo puede ayudar CMS la convención... Perdón, la conservación de especies migratorias de la vida silvestre? ¿Cómo puede ayudar? Voy a continuar en inglés. Es un gran placer unirme a ustedes hoy. Y gracias a OSID y el PNUD por organizar este importante y oportuno evento. Ministros, señores y señoras. Ahora, los gobiernos de Costa Rica, en el COP 13, Bolivia, Paraguay y Perú, propuso el jaguar para ser inclusivo en apéndice 1 y 2 de la Convención. Fue adoptado que brinda una protección sin precedentes para protección del jaguar. En el apéndice 1, o el anexo 1, el jaguar debe ser conservado por medio de su hábitat. Y deben retirarse las barreras que previenen el deambular de estos animales. Y en 2, en el anexo 2, debe haber acuerdos de conservación en pro de esta especie. Estoy consciente de que ha habido varios esfuerzos dentro de los estados de distribución del jaguar como consecuencia de socios dedicados. Queremos trabajar con ustedes, todos ustedes, para poder ayudar, para poder compartir a nuestros objetivos desarrollados por medio de CMS. Nosotros nos enfocamos en medidas de conservación, el uso de gestión basado en área, y abordamos amenazas sobre explotación de especies y destrucción del hábitat por consecuencia humana. CMS tiene mucha experiencia en apoyar los estados de distribución y sus socios en desarrollar e implementar instrumentos multipaís desde un acuerdo vinculante a iniciativas más formales que ayudan a los partes y no partes a CMS a participar. El memorándum de entendimiento sobre la conservación de tiburones es un ejemplo. Es un acuerdo no vinculante, pero tenemos partes y no partes a CMS que participan, incluyendo Estados Unidos. El tema es que CMS brinda flexibilidad para cooperación multiestado y que pueda personalizarse. La migración natural del jaguar refleja algo clave de todas las especies migratorias, que es la conectividad ecológica. Y esto está establecido en la hoja de ruta 2030. Para asegurar la sobrevivencia del jaguar, sus vías migratorias y su hábitat tienen que estar conectadas a su área de distribución. Y esto conlleva mucha cooperación regional. También requiere industrias y planificación de políticas, investigación científica y trabajo en el campo. Hay muchas iniciativas de CMS que aborda el tema de la conectividad ecológica. En el 2013, CMS adoptó guías adoptadas por el COP para poder adaptar infraestructura lineal para mamíferos en Asia Central, utilizado por una empresa ferroviaria de Mongolia para construir un nuevo ferrocarril y considerar las aves, las especies migratorias. El grupo de trabajo de CMS está brindando capacitación en mejores prácticas para crear mejores infraestructuras de energía. Trabajamos también con nuestros países firmantes para asegurarnos que el marco post-2020 global incluya esta conectividad. Sabemos que mucho debe hacerse para abordar la situación del jaguar. Estamos anuentes y emocionados de trabajar con ustedes y lograr que la conservación del jaguar sea un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Amy. Gracias por su liderazgo en CMS. Me encanta poder saber que usted está allí y gracias por enfocarse sobre el flujo genético y la importancia de mantener una conectividad con jaguares y otras especies, tales como tiburones. Pero, por ende, las especies tienen que analizarse en toda la zona de distribución. Y es algo que no podemos olvidar. Y se me dice hace mucho sobre el jaguar y otras especies. Gracias. Voy a agradecer a todos los panelistas y a los ministros. Gracias por su compromiso. Gracias por sus comentarios. Pueden observar que hay un gran compromiso desde México, desde Argentina a nivel ministerial. Lo que nos recuerda es que si queremos cuidar al jaguar, tenemos que analizar todo el rango de distribución en los 14 países. Al inicio mencionamos que por lo menos todavía tenemos 50% de las áreas originales de distribución y eso nos permite hacer esfuerzos de conservación. Entonces, vamos a hablar un poquito más de otras especies de grandes felinos en las que estamos trabajando. Y ahora, la conservación del hábitat, en donde viven los jaguares esclaves. Muchos países han avanzado notoriamente al aumentar medidas de gestión del riesgo y eso es sumamente importante. Pero Emi ahora mencionó la conectividad. Parte del desafío que estamos viendo es que conforme la huella humana se expande, hay fragmentación y hay parches aislados del animal. Entonces, hay que restaurar y mantener esa conectividad a lo largo de la zona de distribución para mantener ese flujo genético. Hace unos días, nosotros en WCS y otros socios publicamos un informe sobre la integridad del bosque a nivel global y encontramos que solo el 40% del bosque a nivel global está intacto. Y esas áreas críticas, las zonas intactas, son zonas muy importantes para el futuro de especies como el jaguar. Contar con estas herramientas para analizar el estado del bosque, de la población del jaguar, es esencial. Conectar y conservar estas zonas también. Muchos participantes nos recordaron sobre las presiones que enfrentan los jaguares, las presiones que impactan más allá de su rango de distribución, el tráfico ilícito en Bolivia, por ejemplo, o que vemos en Bolivia o Perú, la cacería furtiva, en donde se ha reducido la población de los jaguares. Y por eso estamos trabajando con instrumentos internacionales como CITES y otros documentos, porque estas herramientas vienen más allá de las regiones. Tercero, escuchamos la importancia de analizar el desarrollo sostenible con otras medidas, porque en Pantanal, por ejemplo, los jaguares están coexistiendo con las poblaciones y en áreas también que se utilizan para otros tipos de producción, como ganadería. Lo he visto en Colombia, donde yo provengo originalmente en el Llano Oriental, una zona muy importante para jaguares. Lo que hemos visto es que el conflicto humano con la fauna silvestre puede resultar en consecuencias nefastas, tanto para el ganado, para las personas, para los jaguares, y es triste. Entonces, establecer soluciones, tal como ecoturismo, que crean trabajos, permiten alternativas para las comunidades locales y así cambian su perspectiva hacia el jaguar. Y eso es el esfuerzo que estamos haciendo. Y sé que Paraguay también está trabajando en este ámbito. Ahora voy a analizar este tema, pensando que este es un tema pequeño de una grande serie. Los felinos, los grandes felinos. Pues la Sociedad de Conservación Mundial, WCS, trabaja con tigres y con otros felinos grandes en otras sesiones de este diálogo. Y Mark se va a referir, estoy seguro, se va a referir, perdón, al tema. Hemos trabajado con tigres en Asia por muchos años. Lo que hemos observado, que 98% del área de distribución original se ha desaparecido, solo que han 3,500 tigres. Y solamente restaurando, reconstruyendo estas zonas, podemos resolver este problema. Así que hay que ver las oportunidades. Vemos especies como leones en África, con la cual trabajamos, que hay poblaciones que se han reducido muy rápidamente. Y es algo que tenemos que resguardar. Pero la situación en las Américas con los jaguares es distinto. Porque tal como se mencionó, todavía tenemos una gran parte de la zona de distribución. Y es una gran oportunidad proteger estas zonas, conectarlas, restaurarles, encontrar soluciones a través de alianzas. Esa es la lección que hemos aprendido en el trabajo que hacemos a diario. Pero esto va a requerir una visión a largo plazo. Más allá del 2030, tal vez un marco que también todos podemos firmar. Y es maravilloso ver 14 países comprometidos a este esfuerzo y siendo parte de la solución general. Pero hay que realmente tener socios. Por ejemplo, las comunidades indígenas. Porque el conocimiento tradicional es esencial. Y el sector privado, turismo, otros actores. Los propietarios de la tierra. También otros actores diferentes. La sociedad civil. Entonces, los países están, nosotros en WCS estamos comprometidos a trabajar con el gobierno, con los aliados locales para conservar y restaurar el jaguar. No solo para el jaguar. Ya hablamos del jaguar como especie emblemático. Pero es conservar el ecosistema. Es pensar en construir un modelo para desarrollo sostenible en estas regiones. Concluyo y le devuelvo la palabra a Mark en un segundo. Voy a hablar sobre el panorama más amplio que estamos viendo. Esto, por supuesto, ha sido un año muy difícil para nosotros con la pandemia. Es algo que nos recuerdan que estamos en un mundo interconectados. Y esta pandemia tiene origen en su origen zoonótico. Y estamos trabajando en esto. Mucho se debe al tráfico ilícito. Y estamos promoviendo el enfoque una salud. Y también el enfoque fauna silvestre y su salud y la salud humana. Si queremos enfrentar esta pandemia y prevenir pandemias futuras, algo esencial que debemos hacer es proteger la integridad de estos ecosistemas y lidiar con el comercio ilícito de la fauna silvestre. Porque todavía podemos hacer algo para combatirlo. Y el cambio climático. El cambio, el clima es otro gran tema que tiene su impacto en el hábitat del jaguar pantanal. Por ejemplo, vimos los incendios. El clima está impactando el ecosistema y el funcionamiento de los pastizales de los bosques en América Central, por ejemplo, y partes de las Américas. El incendio de las Amazonas nos recuerda que la intensidad está siendo exacerbada por el cambio climático. Pero por otra parte, sabemos que aunque las soluciones múltiples provienen de la conservación, perdón, que la solución proviene de la conservación del bosque, lidiar con el cambio climático y analizar el bienestar y la pandemia y la salud debe ser parte de la estrategia futura. La hoja de ruta 2030 nos da un gran marco. En WCS estamos sumamente anuentes a trabajar con nuestros socios, Pantera y muchos otros, para poder avanzar y salvar el jaguar, salvarnos a nosotros mismos y crear desarrollo sostenible a lo largo de América Latina. Gracias por la oportunidad de compartir mis comentarios y por ser el moderador de esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Me encantó escuchar de los países de distribución sobre todo lo que están haciendo, el gran esfuerzo, lo que está haciendo WCS, también con los países de distribución y otros socios como parte de la hoja de ruta 2030. Y, Cristian, muchas gracias por mencionar el hecho de que, bueno, sí, vamos a hablar en otros diálogos sobre otros grandes felinos. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho el Grace, el Grace Fromm's Foundation ha hecho en Uganda, empoderar a los grupos de trabajo en trabajar conjuntamente con WCS y combatir el tráfico ilícito de la fauna silvestre. Pero, tal como usted dice, tenemos que combatir el tráfico ilícito, pero también tenemos que trabajar en pro de nuestros paisajes para resguardarlos. Tiene toda la razón. El motivo por el cual estamos en esta pandemia era porque estábamos incursionando en las zonas más remotas del planeta. Y estamos criando la fauna silvestre ilegalmente y esas son las consecuencias negativas de nuestras actividades. Entonces, debemos estar comprometidos con soluciones basadas en la naturaleza para restaurar el hábitat y el ecosistema. Son tiempos de gran emoción. Y el trabajo que se está haciendo en la hojaruta 2030, el hecho de que tenemos una ventana, un tiempo para salvar el jaguar y nosotros mismos y nuestras comunidades. Y podemos tener la oportunidad de trabajar con comunidades nativas y con otros participantes, con GEF, con USAID, el Banco Mundial, y nuestros socios, WCS, WWF y Pantera. En este proyecto específico es algo fabuloso. Entonces, gracias a todos por atender, por asistir a estos diálogos de alto nivel, o estos diálogos, perdón, de globales sobre cómo conservar a los grandes felinos. Este diálogo sobre el jaguar que tuvimos hoy en día. Gracias por compartir su tiempo, sus dos horas y media. Y nos vemos en el 2021, en donde vamos a tener un diálogo sobre el leopardo de las nieves. Vamos a hablar también sobre el trabajo que está haciendo para conservar a los tigres y otros grandes felinos leones. Entonces, gracias por su compromiso. Y muchas gracias a todos los socios. Entonces, de parte de USAID, del PNUD y la Fundación Grace Forced. Muchas gracias y nos vemos en el 2021. Yo soy Mark Fowler, del Grace Farms Foundation, y muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.